Hola, soy Harold, un guía explorador por el barrio Getsemaní en la ciudad de Cartagena. Bueno y uno de los lugares más tradicionales para visitar acá en Cartagena de Indias es el barrio Getsemaní. Es el más conocido en los sectores que encierra la muralla por su gran historia y su rica arquitectura colonial. Este barrio es muy representativo porque es donde solían vivir los africanos que eran traídos como esclavos acá a Cartagena. Como la idea es recorrer el barrio Getsemaní, entonces lo que hicimos fue rentar unas bicis para hacer el recorrido por estos barrios y también por la ciudad de Amurallá. Alquilamos las bicicletas a 5 mil pesos por una hora, entonces vamos a tomarnos una hora para darle recorrido a este lugar pintoresco. Bueno, como vemos acá a los costados hay mucho arte urbano, mucha pintura, muchos murales, muchos grafitis. Esto le da la particularidad y como la parte ahora más turística. Entonces por eso es que este barrio después de mucho tiempo se volvió famoso y está siendo uno de los lugares más visitados acá en Cartagena. Porque nos contaban que antes este barrio pues fue un barrio siempre peligroso y que por acá no se podía caminar normalmente así de fácil. Yo amo Getsemaní. Bueno, hay unas calles que son súper angostas y hay unos lugares con más sombra que otros. Aquí la mayoría de las calles tienen así diferentes decoraciones en las partes superiores. Algunos tienen sombrillas, otros tienen estas banderitas que lo hace curioso y lo hace un barrio particular. Y vamos por acá cerca al muelle montando bici a la orilla del mar. Miren, al fondo podemos ver diferentes yates, barcos. Bueno, afortunadamente nos hizo un buen día. El sol no se escondió un ratico y estamos logrando poder montar bici aquí bien chévere. Disfrutando de estos paisajes y esta bella ciudad de Cartagena de Indias. Y una hora está perfecta para hacer el recorrido en bicicleta por el barrio Getsemaní. Recomendado 100%. Acá vinimos en el día, siempre el sol es fuertecito, pero vale la pena hacer este recorrido por el barrio. Hay muchos grafitis, muchos dibujos, muchos colores. En muchos de los grafitis uno se puede tomar fotos y hay como cajoncitos que tiene como la donación para el artista o las personas que dibujaron estos murales. Hola, estamos en el barrio Getsemaní y acá yo voy a echar este dinerito que son dos mil pesos hasta acá. ¡Vuelen! ¡Más fuerte! Bueno, este es un lugar muy pintoresco, colorido, lleno de bares, panaderías, restaurantes. Y está muy bueno para venir a tomarse fotos al lugar. Y otra de las cosas que uno va haciendo dentro del recorrido es visitando como las esculturas, los monumentos que se levantan en esta ciudad, la escultura del pozo. Aquí vemos el muchacho con su balde sacando un pez gigantesco. Todas estas estructuras, muchas son hechas en metal. Y bueno, eso hace parte del aprendizaje y el recorrido por este barrio y por esta ciudad. Otro de los planes es venir a almorzar al barrio, seguir comiendo un poco de lo que es la comida típica de esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!